El día de hoy Worming y Legionario Junior pues hoy llevándose una victoria importante. Igual, igual mucho, mucho entrenamiento para poder competir con este tipo de personas de ocho errores. El día de hoy Worming complicado pero se logra la victoria. Si mira complicado tener a un hijo de Polis, Prince Star que la verdad es de gran tamaño, pero sin embargo mira salimos con la victoria, Legionario, con toda la escuela que trae. Es un servidor, el funcionamiento de la lucha libre, ahora llamado el ídolo del barrio. Presente en cualquier momento de Puebla, aquí vamos a estar. Importante, Legionario Junior, estos triunfos porque hacen una excelente pareja, hoy lo demostraron ante el público. Igual, le agradezco tanto a Worming y a la gente, la gente la que nos hace crecer. Hoy es un evento especial, es el Día Nacional del Libro y que tomen a la lucha libre en cuenta, eso también es muy importante. El deporte, el deporte es lo principal. Todos nuestros compañeros que hoy sintieron chita aquí, la verdad es un gran evento. La lucha libre siempre presente en Puebla. Con respecto a ti, Legionario Junior, como heavy style que ha pasado, porque sabemos que ya Prager haciendo su historia, Multi también haciendo su historia y tú me imagino también ya solo. De igual manera, ellos salieron con gusto, salimos igual bien y cada quien por su rumbo va a triunfar, cada quien. En tu caso, Worming, un compromiso pues difícil, ¿no? Viene Perro de Guerra Junior en lo que será esto, es lucha allá en la arena Joquilita. Sí, mira, esto del 16, tenemos un gran compromiso. La verdad, el chavo, lo estuve estudiando, lo estuve viendo. Imagínate que haya luchado con un Black Terry, Judas, el señor Negro Navarro. Entonces, la verdad, siento que tengo un gran compromiso el 16, pero sin embargo, por eso me estoy preparando. Yo, cada día lo doy todo en el gimnasio y gracias a los compañeros que también me ayudan en el gimnasio. Y sí, vamos a darle, vamos a darle con nuestros luchas, el 16. Finalmente, Legionario, un mensaje para la afición que el día de hoy se dio, Cita. Igual, que les agradecemos que asistieron acá a la Feria del Libro. Igual, y les gustó asistir a la lucha libre. Un mensaje para la afición. Sí, pues agradecidos con la afición. Ya lo viste ahorita, mi nombre ya suena en las bocas de la gente. Estoy bien contento por las oportunidades que las promotoras me han dado. Y mira, vamos para arriba, vamos para adelante. El gusanito de la lucha libre. Sobres.